Bueno, muchísimos de nuestras televidentes estuvieron conectándose con nosotros a través de las redes sociales, enviando sus preguntas y una de ellas la envió la Pavia y dice lo siguiente. Estoy casada, tengo cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y tengo 16 años sin salir del país. Si yo ya estaba amparado bajo el DACA y mi hermano ciudadano me pide, ¿podría obtener la residencia? Un hermano ciudadano tiene todo el derecho de hacer una petición para una hermana. Si ella es de México, la espera más o menos para ella van a ser de 20 años antes de que una visa esté disponible. Sin embargo, si es de otro país de origen que no sea México, entonces la espera es más o menos de 13 años. Mi recomendación para una persona que tiene DACA es no sabemos cuántos años de edad tienen sus hijos, pero por ejemplo, si uno de sus hijos llega a cumplir los 21 años, que todavía falta algunos años, pero créanme que es una de las maneras, vamos a empezar a pensar ya, al tener ella DACA y pedir un permiso especial para salir a visitar su país de origen por alguna razón humanitaria. Por ejemplo, al regresar con permiso de inmigración, puede tener un ingreso con inspección, o sea, un ingreso legal. Y el hijo cumplió los 21, entonces hacer una petición para su mami y ella usa su estatus aquí en los Estados Unidos. Uno tiene que esperar tanto tiempo para una petición por su hermano. Perfecto, ahí está la primera pregunta. Muy bien, muchas gracias. También tenemos la que sigue, que es A.B. Canizales. Gracias. Dice así, abogada, yo tengo una orden de deportación. No me presenté a la tercera cita a la corte en el 2001. Metí mis papeles por petición familiar por medio de mi esposo, que es ciudadano, y fue aprobada en el 2013. Entré al país a los 17 años en el 2000, ya tengo tres hijos ciudadanos, todo esto importa muchísimo, hijos ciudadanos americanos, y el abogado dice que no puedo obtener mi residencia porque el juez no quiere reabrir mi caso. Si el DAPA fuera aprobado, ¿podría obtener mi residencia? Está, demasiadas variantes, ¿no? Exacto. Alan, DAPA, uno de los beneficios que nos va a dar es una protección contra deportación y también un permiso de trabajo. Sin embargo, no va a garantizar una residencia permanente legal, ni tampoco nos va a ayudar a convencer un juez para que nuestro caso sea reabierto. Pero algo que DAPA sí va a ofrecer es la oportunidad de pedir un permiso al Servicio de Inmigración y Ciudadanía para salir a visitar nuestro país de origen, ya sea por razones de trabajo, por educación o por alguna razón humanitaria, como por ejemplo el no haber visto a tus padres por muchísimos años. Al obtener ella este permiso, salir y reingresar legalmente, entonces ya no tendría esa orden de deportación contra ella. Son definitivamente casos que vamos a tener que analizar cuando ya tengamos los reglamentos de DAPA. Sí, obviamente, si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de la acción ejecutiva. Ahora bien, otra pregunta esta mañana nos envía Amparo 772 y dice lo siguiente. Yo tengo aquí desde 1996 y tengo tres hijos nacidos en Estados Unidos. ¿Tendría yo alguna posibilidad de calificar? Sabemos que los requisitos de DAPA son, hasta este momento, anunciados que la persona, que sea un papá o mamá de un hijo nacido en los Estados Unidos o de un residente permanente legal, tiene que haber vivido en los Estados Unidos desde enero primero del 2010 o antes y tener una buena conducta moral. En este caso, la mamita que nos escribe suena como que ella tiene esos requisitos, así que vamos a seguir con esa esperanza a que la Corte Suprema de los Estados Unidos nos dé ese resultado que todos estemos esperando. Perfecto. Se oyen buenas noticias y se llega a probar nuevamente. Sí, sí, claro que sí. Este fallo. Bueno, a otra. Martínez F. Muchas gracias, Martínez F. Ahí le va, abogada. ¿El primer DACA será afectado por la decisión de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que va a pasar con la Corte Suprema? Yo esperaría los resultados de la Corte Suprema antes de especular. Claro que sí. Estos resultados se darán, dijimos, hasta junio aproximadamente. Junio, puede ser junio o julio, en el verano definitivamente, cuando la Corte Suprema, por supuesto, pues, dé a conocer cuál es su fallo. Y antes de despedirnos brevemente, abogada, solo para repasar, para que nuestra audiencia entienda, ¿cuáles son los posibles escenarios de las decisiones que podrían tomarse? Sí. Bueno, sabe que si nos dan el sí, vamos a esperar ansiosamente que el Servicio de Migración y Ciudadanía nos dé los pasos a seguir rápidamente para que nuestras familias, entonces, se puedan beneficiar bajo DAPA. Si recibimos o no, tres escenarios definitivamente se van a llevar a cabo. El primero es que sabemos que DAPA y la expansión de DACA no van a llegarse a ser una realidad. Segundo, que aquí vamos a continuar empoderando a nuestra comunidad con la información necesaria para que ellos sepan sus derechos y, en casos de ser detenidos por inmigración, no firmar una salida voluntaria y abandonar sus derechos aquí en los Estados Unidos. Y tercero, como promesa de toda esta gente que viene luchando por 30 años, seguiremos esa lucha para que el Congreso finalmente pase esta reforma migratoria que ayude a 12 millones de familias a salir de las sombras y vivir en paz aquí en los Estados Unidos. No viene. Dios lo escuche. Sí, estamos muy pendientes a la decisión del máximo tribunal. Para que se haga. Gracias, abogada Jessica Domínguez, por acompañarnos esta mañana. Un placer.